Hablamos ahora de una campaña de concientización justamente para saber los datos, los puntos que tenés que tener en cuenta a la hora de hablar del síndrome urémico hemolítico. Roxy Lopresti, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buen lunes. Hola Lu, ¿qué tal? Buen día. Y hoy precisamente, 19 de agosto, es el día para concientizar acerca del síndrome urémico hemolítico. Y en este marco, como vos decías, la Fundación de Todo Corazón realiza distintas campañas, acciones para concientizar, para educar con respecto a esta enfermedad que en los últimos años han aumentado los casos. Es una enfermedad que es producida por la bacteria Escherichia coli y está muy relacionada, digo, el principal factor de riesgo es por la carne mal cocida. Y los principales, los más vulnerables a esta enfermedad son los niños de entre 1 a 5 años, en donde afecta principalmente los riñones. Le puede dar a cualquiera, obviamente, pero los más vulnerables son los niños de esta edad. Y para hablar de este tema, nosotros estamos con Ana Audec, que ella es pediatra. Ana, buen día. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo podemos describir el síndrome urémico hemolítico? Bueno, esta es una enfermedad grave que produce una, justamente por la toxina que elimina esta bacteria Escherichia coli o 157, produce una lesión en el interior de los pequeños vasos. Y estos pequeños vasos son sobre todo a nivel del riñón, del sistema nervioso central y de los glóbulos rojos. Se caracteriza por presentar una triada que se llama, que es la disminución de las plaquetas, con destrucción de glóbulos rojos, afectación del sistema nervioso central y fundamentalmente de los riñones. Es la primer causa de insuficiencia renal aguda en los niños menores de 5 años. Que algunas veces tienen que ir a diálisis y en otras un trasplante de riñón. Sí, es una enfermedad que, como bien dijiste, afecta a niños menores de 5 años, sobre todo en la época del verano, cuando empieza el calor. Y se produce por la ingesta de carne insuficientemente cocida. La enfermedad generalmente es carne molida, que en el centro no llega la temperatura mayor a 70 grados para la destrucción de esta bacteria. Esta enfermedad, cuando el médico la sospecha, el niño generalmente días previos empieza con un cuadro de dolor abdominal bastante intenso. Diarrea, que en la mayoría de los casos tiene sangre. Eso llama mucho la atención a los papás, que inmediatamente consultan con su médico pediatra o médico de cabecera. La mamá refiere que disminuyó la cantidad de orina que tiene el niño o que no orina directamente. En el caso de niños pequeños, dicen, no ha mojado el pañal desde ayer. Está muy pálido, sumamente pálido por la destrucción de los glóbulos rojos. Está muy irritable y este cuadro, ante la sospecha, el médico debe internarlo inmediatamente. Claro, porque lo que vos decís es una enfermedad grave. Veamos y reafirmamos lo que dice aquí Ana con respecto a la sintomatología. Diarrea con sangre, vómito, fiebre, dolor abdominal. El niño está irritable por ese dolor abdominal que muchas veces no lo puede manifestar, porque son tan chiquitos. Luego al ingresar al organismo, es decir, el Escherichia coli, causa anemia y daño en diversos órganos, pero principalmente el daño renal, como decíamos. Y veamos algunos datos a considerar cuando hablamos de esta enfermedad, que está bueno hablar de estadísticas. Fíjense lo que pasa en la Argentina, es el país con más casos en el mundo. ¿Y esto por qué? Por la alta incidencia que tenemos en el consumo de carne. Por año se diagnostican unos 400 a 500 casos y la frecuencia, como decía Ana, de apariciones mayor durante los meses cálidos, aunque se puede presentar todo el año con esto que el principal factor de riesgo es la carne mal cocida. Y veamos qué pasa en Mendoza con respecto a esto. Entre el 2019 y lo que llevamos del 2024, se han notificado 102 casos de síndrome urémico hemolítico. Esa es la sigla, con dos muertes, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud de Provincia. Y nuevos casos por año, entre 50 a 60. Han aumentado los casos en estos últimos años. ¿A qué se deberá? Sí. Y esta enfermedad tiene medidas de prevención que son muy importantes. Sí, la vamos a repasar para cerrar. Entonces, es importante cómo alimentamos a nuestros niños pequeños. Hay que tener cuidado, no deben consumir carne molida los menores de 5 años, o sea, ni hamburguesas caseras ni compradas. Es importante tener en cuenta que esta bacteria se encuentra en el agua, en las frutas, en las verduras, en las manos, porque es de transmisión fecal oral. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esta enfermedad, como dijimos, produce este daño renal que puede llevar, se puede curar en la mayoría de los casos, en otros casos evoluciona hacia trasplantes renales y en otros casos hacia la muerte. El tratamiento, como bien dijiste, es solamente hospitalario, con diálisis, con diálisis, el manejo del balance hidroelectrolítico, muchas veces están en terapia intensiva. Y no debe medicarse ni con antibióticos, ni con antidiarréicos, sino consultar inmediatamente con su médico pediatra. Claro, ese es el problema, ¿no? Que no tiene un tratamiento específico. Y las secuelas que puede dejar en el niño. Sí, parece un cuadro de gastroenteritis aguda, por eso se puede confundir fácilmente. Claro. Por eso hay que estar atentos y, bueno, ante la sospecha, consultar. Bien, vos hablabas de medidas preventivas, ¿querés que las repasemos? Y vos nos vas contando para agregar algo. Lavar las manos, esto obviamente. Evidentemente, la mamá cuando hace también manipula alimentos y los niños también, hay que enseñarles a lavar las manos, lo aprendimos en el COVID sobre todo. Sí, siempre después de ir al baño, antes de comer, los niños que van al jardín con su toalla, su jabón, su bolsita de higiene, no compartir vasos, esto es muy importante. Eso está bueno, ¿no? Compartir vasos. No utilizar los mismos cubiertos y tablas, esto sobre todo cuando se hace la carne, la lechuga. Claro, tener una tabla para los alimentos crudos y otra para los cocidos, también los cuchillos. Muy bien. Lavar las frutas y verduras con agua potable, esto como siempre, cocinar con temperatura superior a 70 grados. Claro, porque generalmente las hamburguesas en el centro, la temperatura no llega a 70 grados si no están bien cocidas. Por eso le decimos a la mamá que los niños menores de 5 no deben comer hamburguesas ni caseras, ni compradas, tampoco morcillas o embutidos, que no tengan, digamos, la suficiente cocción en la parte interna. Si bien, bueno, los más vulnerables son los niños, esto le puede dar a cualquiera y sobre todo también los vulnerables son los adultos mayores. Sí, los extremos de la vida siempre tenemos. Los extremos de la vida. Cocinar bien la carne picada, lo que decía Iana. Repasemos la última para hablar de esto. Si la carne está congelada, el tiempo de cocción es mayor. Corroborar la fecha de vencimiento de los productos, que también es un factor de riesgo. Claro, esto sobre todo con los lácteos, la leche, los yogures, que sea leche pausterizada. Los quesos. Los quesos, revisar la fecha de vencimiento porque a veces no estamos atentos a eso. Y cuando vamos al supermercado a comprar lo que va en cadena de frío, siempre comprarlo al final, no estar mucho tiempo fuera de la heladera. Después de ir al supermercado, inmediatamente llevar a casa y ponerlo en la heladera. Eso es importantísimo. Bueno, que no se pierda la cadena de frío de los alimentos. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Yo quería agregar lo último, si me permitís. Sí, sí, obvio, obvio. También en la época de verano, en las piletas. Muy bien. Donde hay niños que usan pañales, puede estar esta bacteria en materia fecal y se puede contaminar el agua y a través de ese medio producirse el contagio. Bien. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Lo que hacemos sobre todo es concientizar y esto que decimos siempre, que la Fundación de Todo Corazón está muy atenta a esta enfermedad para tener distintas acciones y ustedes se eduquen para evitar esta enfermedad.